bienvenidos al canal tenía tiempo que no les traía la actualización del SEMU que es el emulador de Wii U y esta vez les traigo la versión 2.0 experimental entonces lo que están viendo aquí en pantalla es las opciones que ellos mantuvieron eliminaron otros que están inmersas en el kernel del emulador y bueno ahora luego paso a el setup como van a ver ahí tengo mis carpetas donde tengo los juegos y en gráficas tengo el API Vulkan, el ACI Compile, lo de más filtros bilinear y stretching para que me salga toda pantalla completa en audio como vieron el overlay lo desactive porque tengo el MSI Afterburner y bueno ahora les muestro gameplay de cuatro juegos si no me equivoco para que vean qué tal va la verdad es que en cuanto al rendimiento igual me iba perfecto con este setup habrá que ver en setup más modestos con CPU con menos IPC o con menos cores a ver cómo va también con GPU menos potentes y también con menos memoria VRAM a ver cómo va el emulador si mejoró un poco el rendimiento que imagino que sí debido a las notas del changelog entonces lo que voy a contar aquí es que par de juegos no me corrieron me daban un pantallazo negro como el Super Mario 3D World y el Yoshi Wally World para que tengan eso en cuenta no quise ver mucho porque fallaban pero aquí de una vez les comento esto en las versiones anteriores me iban perfecto de estos dos juegos ahora no sé qué habrá pasado como una versión experimental no sé si tendrá algún bug o algo entonces bueno ya más o menos todos conocen este simulador si quieren saber cómo se configura yo les dejo una tarjetita en la parte superior derecha de este vídeo para que vean me di cuenta que aquí ya no hay que bajar el SEMUHOP y lo único que yo hice fue descargarme la actualización de los packs gráficos y para que el Wigi Bros me corriera active el FIG lo demás va en resolución estándar por default no modifique nada de todas formas estos juegos los pueden correr hasta 4k si tienen un CPU bastante moderno y una GPU potente entonces no hay mucho que decir ya saben si les gusta este contenido suscríbanse al canal y activan la campanita de notificaciones para que no se pierdan otro de mis vídeos hasta luego no ¡Suscríbete! 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 ¡Lo sé! ¡Wtwo! ¡Gracias! 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 You made it! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!